Siempre ando de negro y nunca ando sola Botas de jana, una pistola Gente animando, me anda cuidando Me la navego en trocas del año En trocas del año llego a las fiestas Donde hay bucanas, tequila y cerveza Con copas de whisky cierro mis negocios Todos bailando, cantando, tomando Y la banda sonando Pura gente alegre es con la que cuando me gusta pasar Siempre un buen rato, dinero Morelia Es de donde yo vengo Lo digo muy claro, lo pongo en alito Ese hermoso estado del que les hablo Porque también las mujeres pueden ¡Salud! Soy una mujer hecha y derecha Mujer de palabra de una sola pieza Todo lo que digo siempre lo sostengo Y lo que quiero con gusto lo tengo Todo lo que tengo mucho me ha costado Duro trabajando es como lo he ganado Quienes me aprecian tienen mi respaldo Todos bailando, cantando, tomando Y la banda sonando En trocas del año llego a las fiestas Donde hay bucanas, tequila y cerveza Con copas de whisky cierro mis negocios Todos bailando, cantando, tomando Y la banda sonando En trocas del año llego a las fiestas Donde hay bucanas, tequila y cerveza Con copas de whisky cierro mis negocios Todos bailando, cantando, tomando Y la banda sonando